Música Bendiciones, les habla el Pastor José Alonso en otra edición del programa de Preguntas y Respuestas de De Regreso a la Biblia. Hoy responderemos a la pregunta que hace Kevin Bolt desde Puebla, México. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? Muchas gracias Kevin por esta pregunta cuya respuesta tiene un impacto directo sobre la iglesia y la vida de cada cristiano. Primero, es importante aclarar que existe una diferencia entre ser oprimido o influenciado externamente por Satanás o sus demonios y ser poseído. La opresión o influencia demoníaca es netamente externa y se manifiesta cuando estos espíritus malignos atacan, molestan o incentivan a la persona a un comportamiento pecaminoso. La Biblia describe cómo creyentes han sido oprimidos por Satanás. Por ejemplo, Job fue atacado directamente por Satanás mismo. Pablo también describe que un mensajero de Satanás lo atormentaba. Y Jesús mismo fue tentado por el diablo en el desierto. Así que un verdadero cristiano sí puede ser atormentado o influenciado externamente por Satanás o los demonios, aunque no pueda ser poseído por ellos. La posesión demoníaca implica que uno o varios demonios residen o habitan dentro de la persona, ejerciendo el control directo sobre el cuerpo, las acciones y los pensamientos del individuo. En Lucas 8, 27, vemos un ejemplo de un endemoniado en la región de Gadara donde dice, Y cuando él, o sea Jesús, bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. El versículo 29 dice, Porque él, o sea Jesús, mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entendiendo claramente lo que es la posesión demoníaca, debemos ahora determinar que las Escrituras son la máxima autoridad para la vida y la piedad. Esto significa que las experiencias personales no se deben poner por encima de la autoridad de la Biblia. No importa cuán impresionantes hayan sido estas experiencias, porque ellas no son objetivas ni existe manera de comprobarlas. Solamente la palabra de Dios es verdad absoluta y solo en ella podemos confiar plenamente. Por esta razón es necesario hacer a un lado las experiencias personales y poner las Escrituras por encima de todo como la autoridad final. La iglesia tradicional en nuestros países pone la tradición por encima de la Biblia y eso lo criticamos. Sin embargo, algunos cristianos hacen lo mismo poniendo la experiencia personal por encima de la Biblia. Vamos entonces de regreso a la Biblia para saber la respuesta de Dios a esta pregunta. Primera consideración. Un demonio no puede poseer lo que le pertenece a Dios. Efesios 1.13 dice, A la luz de este versículo aprendemos que la persona que ha creído al Evangelio verdaderamente y de corazón ha sido sellada con el Espíritu Santo de Dios. Esto indica que un verdadero cristiano es propiedad de Dios. Por lo tanto, es imposible que Satanás o alguno de sus demonios puedan poseer la vida de un creyente genuino. Un espíritu del mal no tiene derecho sobre lo que le pertenece a Dios. Por lo que un verdadero cristiano jamás experimentará la posesión demoníaca. Número 2. Un demonio no puede poseer o habitar el templo del Espíritu Santo. En primera de Corintios 6.19 leemos, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí el apóstol es contundente al declarar que el cuerpo de un verdadero creyente es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ningún espíritu inmundo puede habitar ni poseer el templo de Dios. Número 3. Cristo y Satanás no pueden coexistir en una misma persona. En segunda de Corintios 6.14-16 leemos, ¿Qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Aunque este pasaje está hablando directamente de que un creyente no se debe unir en yugo desigual con los incrédulos, los principios dados aplican a la realidad de que no puede haber común unión entre Cristo y Satanás. No es posible que la justicia esté asociada con la iniquidad, o que la luz tenga comunión con las tinieblas, ni Cristo va a tener armonía con Satanás. Mucho menos un creyente va a poder ser habitado por Cristo, por medio del Espíritu Santo y por Satanás al mismo tiempo. Número 4. El que ha sido liberado por Jesús no puede ser esclavo de Satanás. En Juan 8.31 dice, Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el versículo 36 dice, Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. La persona que ha creído en Jesucristo como Salvador y Señor de su vida es verdaderamente libre, por lo que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre dicha persona y no puede poseerla ni controlarla. Finalmente, número 5. Dios en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan 4.4 dice, En el versículo anterior, Juan explica que el que ya está en el mundo es el espíritu del anticristo. Así que Dios, quien habita en el verdadero creyente, es más poderoso o grande o sublime que el espíritu del mal que está en el mundo. Pero, este pasaje demuestra que Dios está dentro del creyente y el mal afuera del creyente. Y debido al poderío de Dios que nos habita, es imposible que el mal nos posea o domine. Algunos dirán, Pero entonces, ¿por qué yo experimenté o un amigo también le pudo haber sucedido que siendo creyentes estábamos poseídos y se manifestaron los demonios dentro de nosotros? Dado que la escritura demuestra en los cinco principios que mencionamos que es imposible que un creyente pueda ser poseído, lo más probable es que la persona que experimenta la supuesta posesión demoníaca no sea un verdadero creyente o de pronto simplemente esté haciendo una réplica psicológica en donde su mente reproduce los comportamientos que observa en otras personas a su alrededor. Parte de la confusión radica en entender quién es un verdadero cristiano. No es un creyente genuino quien simplemente ha hecho una oración de fe superficial. Un verdadero cristiano es quien ha recibido en su vida el evangelio de corazón, que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios y ha sido hecha nueva criatura por la fe, siendo sellado y habitado permanentemente por el Espíritu Santo de Dios. Las personas que dicen ser cristianas y que han experimentado posesiones demoníacas en realidad no son cristianas. Adicionalmente, recuerde que la autoridad final no es nuestra experiencia personal, sino lo que dice la Biblia. Es el momento de ir de regreso a la Biblia y dar gracias a Dios porque los verdaderos creyentes somos verdaderamente libres. No olviden escribir sus preguntas debajo de este video en Facebook, Google+, YouTube, Twitter o enviándola por medio de nuestra página web de regresoalabiblia.com. También les animamos a compartir nuestros programas con sus amigos y familiares por todas las redes sociales. Hagan clic en Me Gusta en nuestra página de Facebook y debajo de cada video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Bendiciones.